¿Preparados? No, pero tenéis que poneros con la... ¡Pan! Bien, siempre, sí, pegados, siempre tenéis que, para evitar, para evitar choques, quiero que siempre salgáis para el lado derecho, o sea, que os levantéis todos para el lado derecho y así no chocáis, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bueno, intentadlo que no pasa nada. Siempre tiene que ganar uno, si quedáis empates me lo decís, porque tenemos que solucionarlo, porque siempre tiene que ganar alguien. ¡Tres! ¡Pan! ¡Pan! No hagáis ningún lío, tres impar. Paco, ¿se ha oído tres? ¿Se oye bien allí? Sí, ¿no? Pues mirad, vamos a utilizar números. Pues digo, por ejemplo, dos, pues es impar. Dos es impar, ¿no? Dos es par. Digo dos, digo números pares o números impares, pues da igual, ¿no? Lo que pienso es que en vez de hacerlo así lo vamos a hacer de otra forma. Por ejemplo, nos vamos a tumbar boca abajo con los pies pegando a la línea de... Exacto, boca abajo. Tomando el sol, aquí, como dice Vicky. Lo has dicho tomando el sol, ¿no? En la playa, has dicho en la playa. ¿Quién me ha dicho en la playa? Pues en la playa. Bien, entonces ahora... ¡Cuatro! Vale, volvemos. Otra vez, otra vez igual, boca abajo, venga. Boca abajo, venga, otra vez, todos, boca abajo. ¿Eh? Ahora no te preocupes, que lo veas... En un momentillo. ¡Trancoso! Vamos a ver. Bueno, hemos dicho que también había cruz y cara, ¿no? Vale. Va a ser un impacto. ¡Cara! 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 Hay algunos que han ido para otro lado, ¿eh? Hay algunos que han ido para otro lado. Es con llegar a la línea de fondo de la pista de baloncesto suficiente. ¿Vale? Venga, volver a poneros, pues en vez de tumbado así, nos vamos a poner cara a cara. ¿Cara a cara? Sí, cara a cara. Cara a cara. De pie, cara a cara. No, es que me pilla. De pie sentado. ¿Eh? De pie, de pie, de pie. De pie, cara a cara. De pie, cara a cara, vamos a ver. Seguro que no te espacen. ¡Ay, que no quiero jugar así! ¿Por qué? Porque me va a pillar enseguida. Y porque ahora va a decir... No, no he dicho... No, no, no he dicho nada de eso. No he dicho nada de eso. Lo único es que ahora... No, no he dicho nada de eso. Lo dejamos igual. ¡Seis! Vale, una cosa. Ahora entre vosotros quiero que veáis a ver quién ha sacado más veces, quién ha hecho más veces, quién ha ganado, entre vosotros quién ha ganado.